Hijo mío, de aquella rama de mi tronco bien nacido Eres la causa y la razón por la que vivo Por ti se enciende el corazón y no hay vacío Hijo mío, eres la voz de mi interior Eres yo mismo, mi fiel reflejo, mi verdad, por ti respiro Por ti las ganas de luchar se me han crecido Hijo mío, por ti me brota juventud, soy una fiesta Se me alborota el corazón y mi alma quita Por ti la vida cada día recién empieza Hijo mío, cuando me vayas, debo darme por ser mío Por tanto amarte, por haberte conseguido Porque no hay nada más allá de ti Hijo mío, cuando mañana ya no esté por tu camino No me olvides, nunca debes darte por bendecido Dice por siempre, por favor, agradecido Hijo mío, por ti me brota juventud, soy una fiesta Se me alborota el corazón y mi alma quita Hijo mío, por ti la vida cada día recién empieza Hijo mío, cuando me vayas, debo darme por ser mío Por tanto amarte, por haberte conseguido Porque no hay nada más allá de ti Hijo mío Hijo mío Hijo mío